Bueno pues hoy nos encontramos en Mariscala de Juárez Vamos con rumbo a San José Chepetlán Vamos a ver un rato la fiesta Ya que hoy Chepetlán está de fiesta Como podemos ver aquí cayó una buena lluvia ayer Porque está bien fuerte aquí las pozas de agua Ahí va un perro con su novia Bueno pues vamos a mostrarles lo más que se pueda De un poquito de lo que lleguen a hacer en la fiesta Y para allá vamos Refaccionaria de motos Bueno pues aquí vamos a desviar para Cieneguilla Vamos a ver 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 ¿Qué es el rayato? ¿Qué es el rayato? ¿Cuál menos? Bueno, pues aquí termina San Juan Cieneguille y entramos en el territorio de Chepetlán. ¿Qué es el rayato? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video